Amigo, ¿de dónde vienes con esa cara de pena? Vengo, despertando la vida, que no, de tu amabuela Dije que no confiaras en una cara bonita ¿Quién vida me pondrá para ver si así se ven? Las mujeres no son por ganar Las cosas siguen solo, no disfrutas porque las pierdes para Pero no entendemos, seguimos creyendo Aunque puedo hablar de lo que me llorando, nos dejé sufrir Sufriendo Amigo, no tengas pena Quedemos por el fracaso Mejor salvo porque pero Mejor, ahora yo esperazo Yo tuve lo mismo Y quiero brindar contigo Tomemos que alguien cantar Para eso somos amigos Las mujeres malas son por ganar Las cosas siguen luego, no disfrutas porque las pierdes para Pero no entendemos, seguimos creyendo Aunque poco rato nos lleguen llorando, nos dejé sufrirlo Las mujeres malas son por ganar Las cosas siguen luego, no disfrutas porque las pierdes para Pero no entendemos, seguimos creyendo Aunque poco rato nos dejé llorando, nos dejé sufrirlo ¡Selvencia!